¿Qué ritmo? Sentimientos, yo solo te abrazo y te consuelo Me pides tus consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te pido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese porquente Si te desesperas, yo quisiera ser tu llanto ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porquente, pudo despertar, solucionar Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Tú te quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer, si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese porquente, te desesperas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porquente, pudo despertar, solucionar Yo quisiera ser ese porquente, yo quisiera ser tu llanto 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 ese ¡Suscríbete al canal!